¿Cuáles son los puntos por los cuales me decidí estudiar el EMBA? Uno de los puntos por los cuales me decidí estudiar el EMBA era por el formato viernes-sábado, que me permitía poder ir formándome a la vez que formarme profesionalmente e ir teniendo otra formación adicional. Y la verdad es que lo he podido compaginar muy bien, requiere un gran esfuerzo desde el punto de vista profesional, pero con el objetivo de que todo sea una inversión para futuro y que sea enriquecedor para mí. A lo largo de todos estos meses han venido distintos empresarios que me han ayudado a conocer más el mundo empresarial, me han ayudado a conocer otros sectores, otras formas de hacer, ir también aplicando a mi día a día, a mi sector y a mi puesto de trabajo actual. El nivel es espectacular y te ayudan mucho, te enseñan mucho y te hacen tener otras visiones de las cuales hasta el momento no tenía. ¡Gracias! ¡Gracias!